La empresa maquiladora ensambladora de chasis para camionetas Ford, sus trabajadores realizan un paro laboral debido al reparto de utilidades que no les ha llegado. Sin embargo, tomaron esta decisión los trabajadores, ya que la gerencia les dijo que no iba a haber ese pago, el cual tienen siete años que no lo reciben. Aún y cuando la empresa no para labores, ya que continuamente están teniendo tiempo extra. Alberto Pérez Salinas, trabajador de la planta maquiladora, comentó lo siguiente. Creo que si hay ganancia para la empresa. Ah si, ganancia hay, todo lo que se vende. Si. Aquí fabricamos lo que es el chasis, la RAM. Ajá. Y pues siempre hay embarques, hay muchos embarques todos los días, hay tiempo extra, no paramos de producir. Ajá. 50 empleados son los que realizaron el paro laboral de los 80 que existen. La exigencia de los trabajadores es un bono por 25 mil pesos del reparto de utilidades, el cual en este momento lo están negociando con la empresa. Sin embargo, la empresa les comentó que en 15 días se les estará pagando ese bono de 25 mil pesos. Los trabajadores contestaron de que si no hay, en 15 días ese bono, estarían exigiendo el despido al 100% de todos los trabajadores y estarían parando nuevamente de laborar. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.